Vecinos de la colonia 10 de abril realizaron la denuncia ciudadana en contra del propietario de un domicilio que utilizan como bodega y venta de mobiliario que se ubica en la esquina de la calle 6 con 55 bis debido a que ya tiene mucho tiempo que está obstruyendo la vía pública en especial las banquetas de ambas calles con estos muebles viejos que se han convertido en nido de roedores y proyecta mala imagen manifestó el señor Francisco Pérez quien mencionó que es lamentable que las autoridades no sancionen a esta persona. Es un relajito esto nosotros los que vivimos aquí en la 10 de abril estamos pasando esto es una isla es una parte turística y es algo la verdad mira muy feo ver este tipo de material que obstruye la vía pública obstruye las escarpas donde la gente tiene que pasar tomemos en cuenta que tenemos niños aquí en todos lados y es una infección esto hay muchas muchas este lavadoras hay una suburban que la verdad de mala muerte con los cristales todos rotos hay unos sofás que ya tienen varios tiempos ha pasado la lluvia quiero pensar que esto ya es un nido de ratones de cucarachas y algo muy importante que la 10 de abril pues el turismo pasa ves pasa mucho mucha gente por aquí y es una vergüenza para nosotros ahora yo no sé en dónde está la autoridad o a qué autoridad le compete este tipo de anomalías que le llamen la atención a esta persona es vía pública no es no es una bodega es una es una vía pública. por su parte la joven carolina gonzález manifestó que esta situación la han reportado en varias ocasiones y las autoridades no hacen nada por resolver el problema permitiendo que el dueño siga sacando más cosas a la calle lleva así varios meses te digo no solamente son estas cosas que tienen acá a veces traen lo que son de este camastros colchones cosas de cocina han traído las cosas esas de las carretas de los caballos o sea siempre está obstruyendo el paso se ponen en se estacionan en doble calle y hay veces cuando dolan los carros pues estorba estorba uno a la vista también sí y te digo ahorita que ha estado lloviendo los sillones se mojan agarran humedad huelen feo traen mal aroma hace como una semana más o menos tenían acá un carro de carga donde tenían demasiadas este tenían camastros rotos y también tenían lo que es este ramas la verdad no sé para qué lo vayan a ocupar tenían ramas y palos por lo que de nueva cuenta piden que envíen a los trabajadores de ayuntamiento para desalojar esta basura que además provoca mala imagen pues que nos ayuden aquí o sea a limpiar porque la verdad da mal da muy mal aspecto a la colonia y creme no somos los únicos que nos hemos quejado ya son varios vecinos que lo han reportado y no han hecho nada